Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí haciendo otro video de la semana o la quincena. Esta ocasión para mí es un video muy, muy especial porque quiero mostrarles un producto que a mí me gusta mucho. Muchas veces tenemos nuestras luces de estudio y no las podemos sacar a la ocasión porque no tenemos un generador o no tenemos una pila para conectar nuestras luces y tenemos que pensar en salir y llevar 30 metros de extensión. Y a veces ni eso. Y tan solo de pensar en llevar extensiones y extensiones preferimos no sacar nuestras luces de estudio. Bueno, por ahí existe alguna alternativa que es una pila donde le podemos conectar estas luces y poder trabajar en locación en exteriores. Pero son muy difíciles de conseguir. Es decir, yo he estado intentando encontrar una alternativa. Yo había hecho unas pilas transportables, pero digamos son fabricación artesanal. Hay una empresa china que ya nos da esta alternativa. Ya tiene unos dos años aproximadamente vendiéndolas en Europa. En Estados Unidos están apenas este año empezando a hacer mercado y hoy ya están vendiéndolas en México. Nosotros, Durkan CompuGraf, somos los representantes de Innovatronic en México. Y uno de sus productos, para mí el más importante es esta, esta bolsita. Es una pila para nuestros flasers de estudio. Permítanme que se los, pues se los voy a mostrar. Ya le ha estado, digo, aquí la traigo. El modelo es un Explorer Mini. Tiene 1200 watts de capacidad. Siempre tenemos un margen de más. 1400, pero nominales son 1200 watts de voltaje. Y funciona a 120 volts. Existe la versión de 230 volts para Europa, por ejemplo. Por ejemplo, estaba viendo aquí algún dato extra. Pero lo que importa es saber que nos soporta dos flashes de 600 watts sin ningún problema. O sus diferentes combinaciones. Dos de 400, uno de 1000 y uno de 200. Uno de 1000 y uno de 400. En fin, diferentes alternativas. Podemos meter dos cabezas de 600 watts sin ningún problema. Que para exteriores está más que sobrado. Se los voy a mostrar. Voy a conectarles. Vamos a hacer funcionar algunos flashes. Y luego si gustan, bueno, hago otro video con más detalle. Aquí la tengo. Es un Explorer Mini. Tiene aquí con su cajita. Tiene su labrimos. Tiene su compartimento para el cable de alimentación. Su cargador de batería. Que es este. Su cable. Que se conecta aquí. Vamos a ver a más detalle. Y las baterías concretamente. Cuando conectamos el cargador. Tiene un foquito verde de full. Y uno de power. Cuando está completamente cargada la batería. Se enciende el full. En la batería tiene un power. Y tiene un battery low. Cuando está baja la carga. Se va a estar encendiendo. Pero vamos a echarla a funcionar. Se recomienda no ponerla así. Sino acostada. ¿Por qué? Porque permite la correcta ventilación. Por la parte de atrás. Esto nos va a dar mayor vida. A la batería. Que es la que se calienta. Y. Pues en general. A todo el equipo. Aquí bueno. Vamos. Voy a poner esta así. En este momento voy a conectar. Dos Mirco Pro. De 400. Aquí está una. Aquí está la otra. Aquí está el cable. Ya está. Ya la tengo cargada. La primera vez es importante que cargarla. De 12 a 15 horas. La primera vez. Ya después. Entre 4 y 5 horas. Vamos a tener. Nuestra. Este. Nuestra Explorer Mini. De Innovatronics. CompuGraph. Ya perfectamente cargada. Encendemos. Encendemos nuestras lámparas. Las tengo a full potencia. Si. Ahí están las dos cargadas. Vamos a ver. Ahí están disparando. Ahí están las cargas. Cuando conectamos siempre nuestras luces de estudio a una batería. Tarda quizá un segundo más en reciclar. A full. A carga completa de nuestra Explorer Mini. Nos vamos. Bueno. Vamos a tener. Aproximadamente. Doscientos. Eh. Bueno. En estos de 400. Vamos a tener aproximadamente 400 tiros. En un Alien de 600. O sea. El modelo es 1600. Pero son 640 watts. Vamos a tener 250. 300 tiros. Cargas completas. Difícilmente. Trabajamos en cargas completas. Media potencia. Un cuarto de potencia. Entonces vamos a tener dos. Eh. No sé. De 500 tiros. Dependiendo. Pero si trabajáramos en cargas completas. Con dos Aliens de 600 watts. Tendríamos 250 tiros. Eh. A carga completa. Aquí. Vamos disparando. Están disparando las dos. Ah. Ahí están. Cargadas. Vamos a. Conectar. Voy a apagarlas. Siempre prefiero. Apagar. Ahora voy. Ah. Voy a recorrer esto un poco. Voy a recorrer la. La Alien un poco. Voy a conectarla. Le voy a poner. Mi cactus. Vamos a. A encender. Ajá. Full power. Ahorita solo tengo. La Mirko Pro 400. Y la Alien. Ajá. Vamos a. A disparar. Ahí están. La Alien. Ya cargó. Ahí está otra vez. Disparando. Nosotros. Yo ya la he estado usando bastante. Esta. Esta Explorer Mini. Aquí me dice. Ey. Tu carga. Ya empieza a bajar. Llevo más o menos 100 disparos. La cargué hoy en la mañana. Estuve trabajando. Y bueno. Ahorita seguimos. Trabajando. Cargas completas. Ahí están. Si yo trabajara. A media carga. Por ejemplo. La Alien. A media. La Alien hay que descargarla. Las Mirko Pro. No hay que descargarlas. Ajá. Ahí están disparando las dos. Esta está disparando con una Cactus. La Alien. Y la Mirko Pro. Por simpatía de la Alien. Como se darán cuenta. Ya no hay pretexto para que no saquemos nuestras luces de estudio a una locación. Este equipo a mí me está trabajando muy bien. Tengo unos 15 días con él. Haciendo pruebas. Todo eso. Está trabajando perfectamente. Me ha gustado mucho. La prefiero. A otras marcas. Simplemente porque tengo garantía. Porque soy el distribuidor. Y bueno. Pues las vamos a tener en existencia. Vamos a hacer otro video. Más cerca. Aquí con una toma más cerrada. Y ver su funcionamiento un poquito más a detalle. Pero. Ya no hay que pelearse a traer de Falluca otras cosas. Ya la tenemos aquí en México. Yo, Blurkant, se la recomiendo mucho. Vamos a conectarla. Vamos a cargar. Y vamos a hacer un video un poco más cerca. Aquí ven ustedes las luces funcionando. Sin ningún problema. Gracias.